¿Qué onda mis camaradas? El día de hoy vamos a dibujar a SOS de Gravity Falls. Bueno, este dibujo lo vamos a iniciar con un plumín o estilógrafo de este tipo porque las partes de su cara van un poquito delgadas y si lo hacemos más grueso se va a ver muy encerrado todo. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hacer en este dibujo vamos a hacer primero la parte de su boca vamos a hacer una línea así y luego vamos a hacer otra línea así vamos a hacer una sonrisa, hacemos parte de su mejilla y luego vamos a hacer la boca ahí está. Ahora vamos a hacer por aquí la parte de sus dientes que parecen dientes de un castor hacemos así los dientes hacemos otros más así y luego hacemos la lengua ahora vamos a hacer la parte de su nariz vamos a hacer esta curva así está algo narizón hacemos esta línea hacemos dos líneas aquí que al parecer serían como bigotillos y luego vamos a hacer ahora los ojos vamos a hacer un círculo aquí de esta manera lo más redondo que nos pueda quedar hacemos ese pequeño circulito y luego vamos a hacer el otro ojo que nos quede un poquitito más grande que el otro de esta manera y hacemos otro punto más ahora vamos a hacer sus cejas vamos a hacer una ceja por aquí y hacemos otra así bueno ahora vamos a hacer la parte de abajo vamos a hacer la barbilla hacemos esta línea así hacemos dos líneas atravesadas y una más así y por aquí hacemos estas líneas de esa manera y ahora sí vamos a utilizar un plumón más grueso vamos a bajar un poquito ahí está y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una línea más o menos desde aquí vamos a hacer esta línea como si hiciéramos una pera de esta manera y ahora vamos a hacer lo siguiente más o menos a la altura de la boca un poquito más arriba vamos a hacer la oreja y vamos a hacer una línea así hacia arriba y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esta línea la vamos a continuar así de esta manera más o menos hasta ahí y luego vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una línea que cruce por aquí hacemos esto así que sería su gorra hacemos esta línea y de aquí vamos a bajar una línea más que pase más o menos arriba de sus cejas y ya lo tenemos aquí vamos a hacer un pequeño botoncito y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una línea desde aquí vamos a hacer esta curva así que es parte de su brazo y luego vamos a hacer esa línea así de esta manera que es su dedo gordo y ahora vamos a hacer esta línea esta otra una más llevamos tres ahora nos falta nada más esta de aquí y vamos a continuar esta línea por acá ya tenemos su mano aquí vamos a hacer esta línea así y ahora vamos a continuar con una línea desde aquí más o menos hasta ahí y ahora vamos a continuar con esta línea así y por aquí vamos a hacer una línea más que sería de su playera y listo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar una línea desde aquí hacemos esto que vaya torciendo un poquito así y luego vamos a hacer la mano hacemos esta línea así y vamos a hacer por aquí uno de sus dedos hacemos otro más otro un poco metido y hacemos otro más y vamos a continuar con esta línea hasta aquí ahora más o menos a la misma altura vamos a hacer otra línea que haga esto vamos a subir un poquito y ahora vamos a hacer otra línea que viene así que sería su playera y vamos a unir esta línea hacia acá ahora de este lado vamos a hacer un signo de interrogación que es así está muy fácil hacemos esto así aquí vamos a hacerlo de esta manera para que se vea como una mancha hacemos esto que nos quede al mismo grueso y hacemos esto así y por aquí vamos a hacer lo que sería el punto con otra mancha así voy a subir un poquito ahí está ahora vamos a hacer sus pantaloncillos vamos a hacer esta línea hacemos una más aquí hacemos esa otra línea hacemos otra más así cerramos aquí aquí vamos a hacer un bolsillo de esa manera hacemos esta parte así como si fuera un sobre y ya nos queda ahora vamos a hacer otra línea así vamos a hacer una línea más por aquí más o menos y vamos a hacer por aquí su zapato vamos a hacer estas líneas así de esta manera hacemos esto así y hacemos otra línea más así ahora vamos a hacer el otro de el otro lado para que nos quede esta parte de aquí vamos a hacer el zapatillo hacemos este otro así hacemos esta línea y vamos a subir hacia acá ahora vamos a terminar con el zapato de este lado hacemos esta línea así bajamos bien acá y cerramos y vamos a hacer esta otra línea por aquí y esta otra por acá y ya tenemos listo nuestro dibujo de SOS bueno Banduki ahora lo que hay que hacer es marcar nuestras orillitas para que se vea chula entonces recuerden que vamos a empezar de la parte de arriba de la izquierda hacia abajo entonces vamos a empezar de esta parte de aquí nos vamos hacia su gorra vamos a bajar por aquí continuamos hacia la mano y antes quiero aprovechar para mandarle saludos a la Yanni Peralta Ángel Isimo y Fernanda Lisset les mando un saludote ahora si continuamos marcamos la parte de el brazo nos pasamos un poquito pero no importa ahorita lo podemos corregir marcamos esta parte de acá así y marcamos por aquí los zapatos y vamos a marcar este pequeño hueco de aquí continuamos de este lado ahí está ahora si vamos a continuar por la parte de arriba entonces marcamos el botoncito la oreja y esta parte de aquí y ahora vamos a ver cuáles son las partes que vamos a marcar un poco más que va a ser este brazo lo marcamos de esta manera así vamos a marcar esta parte de aquí y ahí ya pudimos corregir el pequeño error que salió por acá y para darle un poquito de más vista a nuestro dibujo vamos a marcar esta parte de aquí que no sé de qué color sea pero como nuestro dibujo es solo en negro entonces vamos a rellenarlo para que se vea genial lado ahí está marcamos bien toda esta parte que no nos quede un solo huequito ahí está y vamos a marcar también la parte de la cara la parte de abajo ahí está y es más que suficiente bueno vamos a marcar también esta parte ahí está y vamos a marcar un poco más nada más algunas partes de aquí que es la nariz vamos a marcar esta parte de la boca ahí está y vamos a marcar también los ojos esta parte esta de aquí y esta otra parte de aquí ya tenemos listo nuestro dibujo de SOS bueno banduki espero que les haya gustado los espero en el próximo dibujo no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima banduki